Y para empezar hablaremos de Puesta de Sol, el último disco del músico valenciano Toni Cotolí, que interpreta temas de Luis Nuño, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación, que ha visto hecho realidad un sueño. Empezamos. Luis, Toni, empezamos recordando que hace ya más de un año, porque concretamente el 29 de octubre del 2009 estuvisteis aquí, en Politécnica tal cual, contando un proyecto, contando incluso tocando la guitarra, que por aquel entonces tuvimos música en directo, y bueno, ese proyecto se ha materializado, se ha hecho realidad, y tenemos ya aquí esta puesta de sol este primer CD. Enhorabuena. ¿Cómo se ha vivido? ¿Cómo habéis podido hacer realidad este sueño? Luis. Muy buenos días, Carmen. Tal como dijimos la otra vez, teníamos en proyecto la grabación de un CD, ahora ya por fin lo hemos conseguido. Es un CD que contiene 20 piezas con diferentes ritmos, creo que es bastante variado, tiene una hora de duración. La grabación ha sido muy buena, la masterización también, lo hicimos en Madrid, y creo que ha sido un trabajo realmente de mucha calidad. Vamos a recordar un poco, porque bueno, ¿cómo llega un ingeniero de telecomunicación a tener un disco? ¿Cómo se hace eso, Luis? Pues la verdad no lo sé. Yo empecé a estudiar música a los siete años, luego me fui a Madrid a estudiar telecomunicación. En Valencia tocaba en una banda de música, en la artesana de Catarroja, luego toqué dos años en una orquesta, después en Madrid estuve en una tuna, también un par de años. Todo eso yo creo que ha ido influyendo, he estudiado también mucho por mi cuenta, armonía, improvisación, composición. En los últimos tres o cuatro años he leído como 40 libros de música, de composición, armonía, he seguido formándome, sobre todo de manera autodidacta. Y al final, bueno, lo he conseguido, he recopilado todas las piezas que iba componiendo. En 2004 ya tenía 12. Y sobre todo es cuestión de trabajo continuado, es ir poco a poco, componiendo, destilando la música y sin tener ninguna prisa. ¿En qué momento empezaste a componer y por qué te llamó la atención la composición? O sea, el salto ese de, bueno, de estar cercano a la música, de tocar a componer. Bueno, pues en realidad no lo sé muy bien. El caso es que yo creo que todo músico de vez en cuando compone algo y la cuestión es si se lanza a seguir componiendo o no de una forma un poco más seria, un poco más continuada. Yo di ese salto, no sé muy bien por qué, pero en algún momento, entre los años 90 aproximadamente, y bueno, al final reuní una serie de piezas. También la composición para guitarra es bastante complicada porque es un instrumento en donde la digitación es muy importante. Si uno toca una nota con un dedo, a lo mejor ya si le encaja en el resto de notas y empieza en otra posición ya no es posible. Entonces llevo una cierta dificultad que eso a mí también me atrae mucho. Y bueno, pues poco a poco al final fui reuniendo una serie de piezas, luego fui aprendiendo armonía, composición y cada vez iba haciendo obras un poco más complicadas, un poco para mí de muy buena calidad. Tony, músico, guitarrista como tú, ¿en qué momento llegas a conocer esas composiciones de Luis Muñoz cuando se produce el encuentro? Porque aquí hicimos la entrevista 29 de octubre de 2009. Esto después de verano. Pues me acuerdo que Luis me llamó porque por mediación de un amigo común que es Paco Zacares Ford, compositor valenciano, que hizo los arreglos de mi anterior disco, de mi segundo disco, que se llama Entre Amigos, pues Luis iba buscando a alguien que interpretase su música o que por lo menos le echase un vistazo para ver qué tal. Y entonces me llamó y bueno, pues quedamos un día, empezamos a ver algunas partituras, a tocar y me gustó y dijimos, pues vamos a ver, ¿qué podemos hacer con esto? Y me empezó a pasar más piezas y pensamos en grabar un CD. Vinimos aquí, hicimos como una primera entrevista, una primera toma de contacto, porque a partir de ahí este año he pasado a más de 30 conciertos tocando en muchos la obra de Luis. Es que llegar a grabar un disco no se hace de una manera inmediata, sino necesitas el proceso de trabajo de cada uno de los temas, de maduración, porque luego en el estudio se oye todo, si no está muy bien, todos los fallos, las cosas buenas y las malas se oyen muy bien. Entonces se ha hecho un trabajo, vamos, de fondo y muy bien hecho para prepararlo y para que saliese al 100% de las posibilidades nuestras. Es decir, que antes de grabar un disco hay que tocar esas piezas muchas veces, ¿no? Es como un calentamiento previo y que supongo que también el contacto con el público da un poco el nivel de aceptación de esas piezas. Sí, el público te dice, esta me ha gustado mucho, esta tal, y también te marca un poquito y dices, mira, pues este tipo, de todas maneras las piezas las elegimos él y luego yo, pero el público también te da unas ideas de lo que más le llega. Luis, ¿estás de acuerdo? De acuerdo, sí, yo tenía pues muchas composiciones, ahora tengo más de 40, entonces pues fuimos escogiendo para que hubiera... ¿Se hace alguna variación, es decir, igual de ritmo, de algún tipo, viendo un poco precisamente esa respuesta del público? O sea, ¿modificaciones en las piezas? No, lo que sí se hace, pues la ordenación de las piezas de manera que quede, pues de una manera coherente, que queden más o menos agrupadas por ritmos similares, pero que luego haya cambios para que no resulte aburrido. Es un trabajo bastante duro, incluso el ordenar las canciones para que suenen bien una a continuación de la otra. ¿El orden que habéis mantenido en el disco es el que sueles dar en los conciertos? En parte, sí. De hecho, yo a Elvis le dije, mira, el vals número uno debe ser la primera y luego el vals número dos porque son las que... Por orden, por orden. Sí, pero es que son las que entran de una manera natural, tanto en los conciertos como en el disco. O sea que sí, se ha respetado más o menos. De todas maneras, en los conciertos a veces incluyo, suelo incluir otras piezas de otros compositores, entonces también lo varío un poquito. O sea, no toco exclusivamente el CD. El vals número uno, dedicado a Sara, y vals número dos, dedicado a Beatriz, si no recuerdo mal, tus hijas, ¿no? Efectivamente. O sea, que bueno, ya estarán orgullosas, claro. Muy orgullosas, sí. De hecho, mi hija Sara está ahora aquí conmigo y ya tiene su CD y ya ha escuchado su pieza en el CD y le ha gustado mucho. Luego la pieza número cuatro es Rodrigo, que es mi hijo, que él ya conocía esa pieza. Estuvo en un concierto de Toni y la verdad lo disfrutó mucho. O sea, que hay para todos, hay para todos. Todos. ¿Son tu inspiración, quizás? Pues en parte, si uno se inspira en las cosas cotidianas y bueno, los hijos pues siempre nos aportan mucha inspiración, sí. Tenemos también el vals número cuatro, que no sigue el orden matemático, porque hay que decir que en este disco y en estas composiciones hay mucha matemática, ¿no, Luis? Hay un poquito, sí, sí. O sea, que eso de los números no es casual. No, bueno, hay unos sábacos que he desarrollado, uno se llama Rueda Armónica, fue el primero que desarrollé. Para los que son músicos diré que aquí tengo todas las escalas armonizadas, mayores, menores armónicas, menores melódicas. Y luego también tengo las tonalidades dispuestas, en lugar de ser en un ciclo de quintas, que es una línea, que es lo habitual, aquí están en una superficie. Entonces tengo en las líneas circulares el ciclo de quintas, pero luego en las líneas radiales tengo las tonalidades relativas y paralelas, que posteriormente supe que eso era uno de los ejes de Bella Bartok. Entonces el sistema de ejes de Bella Bartok coincide aquí muy bien. Y luego el otro tipo de líneas que utilizo son las espirales, que van por terceras mayores y que se corresponde con los cambios de Coltrane en jazz, que tampoco los conocía cuando hice el desarrollo. Yo me basé solo en relaciones matemáticas de consonancia. Es decir, que tú has creado esa Rueda Armónica, ese abaco musical, podemos decirlo, ¿no? Es una creación tuya. ¿Por qué razón, Luis? O sea, necesitabas un apoyo para componer. Sí, quería ordenarme un poco todas mis ideas musicales y bueno, eso unido a mi formación de ingeniero, formación físico-matemática, pues conseguí llegar a este diseño final. Pero vamos a ver, ¿alguien que evidentemente sepa de música puede usar esas ruedas para componer? Sí, perfectamente, sí. Esto es como una ayuda, es como una calculadora, es como un ingeniero, a lo mejor se utiliza una calculadora o un ordenador para ayudarse en sus cálculos. Esto es lo mismo, con este abaco yo me ayudo para saber cuáles son los acordes que tengo disponibles, cuáles son las escalas con las que puedo formar las melodías. Para que sea todo más armónico y melódico. Sí, efectivamente. O como, para que suene... Sí, para que suene bien, pero uno siempre tiene que saber un poco, o sea, una calculadora por sí misma no hace nada, el ingeniero tiene que saber qué es lo que quiere obtener y cómo utilizarla, esto es lo mismo. Uno tiene que saber componer, tiene que tener las ideas y esto es una gran ayuda. Esto a mí me facilita muchísimo el saber cuáles son las tonalidades que tengo cerca, las que tengo lejos, cuáles son las notas que coinciden unas escalas y otras. En lo que se llama modulación diatónica es muy fácil obtener los acordes pivote o acordes puente en una tonalidad u otra. Y luego hay otro abaco que también me gustaría presentar, que es el que sí llamo abaco musical, que es un poco más sencillo que el anterior y este serviría para cualquier músico que esté aprendiendo. Aquí fijamos una tonalidad y por ejemplo aquí ha sido re mayor, enseguida aparece la armadura, la escala mayor, su relativa menor y los tres acordes principales en cada tonalidad. Entonces es un poco el acorde que va a ir mejor para posterior, para que suene bien al oído. Eso es, entonces esto es como un libro de música pero concentrado, condensado en un solo disco. Entonces girando vamos obteniendo las doce tonalidades. ¿Y eso vale para cualquier tipo de composición? Para cualquier instrumento, para cualquier estudiante de música. O sea, es como un libro pero condensado y de una forma muy práctica. ¿Y el intérprete no nota nada a la hora de ver la pieza? ¿O tú detectas cuáles las ha compuesto con el abaco y cuáles no? Desde el punto de vista del intérprete, yo le hago otra aportación que es por ejemplo la música de Luis. En mi toque ha sido, yo llevo muchos años estudiando interpretación, entonces le aporto por ejemplo la articulación. Es decir, mira, que igual Luis en algún momento no ha pensado, yo viendo los temas, los motivos de la música, voy viendo que notas han de ser más largas, más cortas, la articulación de la música, el fraseo, eso lo voy marcando más. La composición, yo entiendo la armonía que está utilizando pero el proceso desde que sale de cero hasta que llegas a la música que voy a tocar yo, eso yo no lo sé y entre comillas tampoco me importa porque yo lo que hago es interpretar el resultado final y darle una ejecución desde mi punto de vista, pues si es un vals pues le aplico el ritmo de vals o si es un bolero el ritmo de bolero y le hago la melodía con la articulación conveniente y busco una digitación que suene esa articulación o ese fraseo que yo pienso que es el que debe de sonar. ¿Tú también compones, Tony? También, pero no de una manera como Luis. Tan matemática, tan cuadriculada, tan ingenieril, pero ¿has probado eso o no? Sí, sí, las conozco y las entiendo. De hecho, en mis clases de guitarra yo doy armonía, porque a ver, para que un músico en general, pero un guitarrista que tenemos la posibilidad de tocar acordes, de hacer progresiones armónicas, es muy importante saber armonía, saber qué función tiene cada acorde, cómo se enlazan los acordes, cada escala qué acordes tiene, cómo se modula, etcétera. Entonces, yo utilizo mucho la armonía, la enseño y eso es una herramienta más, una ayuda. Sí, hablamos de vals, pero hay también sambas, habaneras, boleros, tangos, hay mucho ritmo sudamericano y tropical, quizá. Sí, yo es que he viajado bastante por mi trabajo a Sudamérica y Centroamérica y bueno, ahí también me he inspirado, siempre me ha gustado ese tipo de música. Algunos compositores como Antonio Lauro o Heitor Villalobos siempre me han llamado mucho la atención. Entonces, he querido reflejar esos ritmos en mis composiciones. ¿Esta puesta de sol es únicamente de guitarra? ¿No te has acompañado de ningún otro instrumento? No, es de guitarra sola. Y bueno, a partir de ahora estáis pensando en la gira para dar a conocer el disco. Habéis dicho que muchos conciertos, pero bueno, ahora ya con el disco en la mano, ¿qué? Sí, pues bueno, ya tenemos un concierto de presentación el día 6 de febrero, domingo, en el Café del Duende, en Valencia. Y luego hemos empezado a distribuirlo ya, pero todavía no ha llegado a las tiendas, eso le llevará un tiempo. Lo que sí está distribuido ya son las ruedas, si me permites que lo diga, están todas ellas disponibles en la Unión Musical Española, en las principales tiendas de música, en Piles, en Amadeus, en Rodrigo Musical. Lo tengo distribuido en Valencia, en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, y también en Estados Unidos, a través de Amazon, porque esto lo he hecho en español y en inglés, de forma que todo el mundo pueda usarlo y pueda acceder a ello. Pues otra cosa que me resulta un poco peculiar es que justo son 20 canciones y justo 60 minutos, o sea, 60.0, una hora de música, eso es un poco raro también. Yo le comenté a Luis... ¿Eso cuántas veces te ha pasado a ti en otros discos, que tú que tienes más experiencia? Hombre, este es mi tercero y en los anteriores no ha coincidido, pero yo le comentaba a Luis que lo estándar o lo interesante sería que durase alrededor de una hora, y Luis dijo pues una hora, y cuando llegamos al estudio grabamos, cuando salimos del estudio, vamos a la masterización, esto dura 60 minutos, pues bueno, está bien. Es algo casual o también tiene que ver con el abaco, o con la ingeniería. No lo sé, a lo mejor estábamos pensando en ello y salió así. Y salió, pero es difícil, ¿eh? 60.0, sí, muy difícil. Es difícil. No sé si lo repetiremos otra vez. Bueno, pues que seguro siga esta aventura, porque si hay 20 temas aquí y dices que ya tienes 40, supongo que estáis trabajando en más, ¿cuáles son los siguientes proyectos? Bueno, yo tengo ahí otras, aparte de estar a 20, me quedan otras 20 más, además creo que a Toni todavía le han quedado ganas de entrar en otro CD. Entonces, bueno, de momento vamos a centrarnos en el que tenemos, pero quizá dentro de un año o año y medio iniciemos otra aventura diferente que será el otro CD, pero eso todavía no lo sabemos. Pues nada, aquí os esperaremos, Toni Cotoli, músico, guitarrista, Luis Nuño, catedrático de la Politécnica, guitarrista y también compositor, nos han venido a presentar esta puesta de sol de Toni Cotoli, que interpreta a Luis Nuño y que como nos han contado el 6 de febrero lo presentan en un concierto, hemos dicho, en el Café del Duende. Café del Duende, eso es. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nosotros seguimos aquí en Politécnica tal cual. Muchas gracias.